Bienvenidos a UV Noticias, el informativo de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez Andrade, participó de un debate de control político citado por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, donde reiteró que la entidad necesita más de un billón de pesos para cumplir con las metas estipuladas en el Plan de Desarrollo. En los informes que ha sacado la Contraloría, la Procuraduría y la Atención del Pueblo, pues los dos pilares que tenemos nosotros dentro de la entidad y los más grandes en los temas de ejecución presupuestal están el pago de la atención humanitaria y el pago de las indemnizaciones. Desde el informe que hemos tenido y el rezago que se ha estado revisando, todo en el cumplimiento del Plan de Desarrollo, un total de rezago en estos dos años de 2019-2020 serían de 121.631 correspondiente casi a un billón de pesos que necesitaríamos para el cumplimiento de las metas que se tienen en el Plan de Desarrollo. Y proyectamos que para poderles cumplir no solo sería ese billón porque ya sería rezago, también se presentaría para el 2021 y 2022. Y para poderlo cumplir estaríamos alrededor de 1.5 billones de pesos solamente para el pago de las indemnizaciones por vía administrativa sin tener en cuenta los otros componentes como es la reparación colectiva, los retornos y las reeducaciones y el pago de la atención humanitaria que tanto están reclamando las víctimas en estos momentos de la pandemia. Con el objetivo de establecer canales sólidos de comunicación con las víctimas en todo el país, la unidad realizó el gran diálogo con las víctimas del conflicto en tiempos de COVID para escuchar las necesidades y opiniones de las mesas de participación departamentales. Durante dos días, el equipo directivo, los directores misionales y territoriales de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas se reunieron con las 32 mesas departamentales y la Mesa Distrital de Víctimas en Bogotá. Allí se escucharon las necesidades e inquietudes de cada uno de los miembros de estas mesas de participación efectiva. Es un balance muy, pero muy positivo. Ya hicimos la reunión con el equipo directivo revisando cuáles fueron esos compromisos que se asumieron, cuáles fueron esas mesas departamentales que necesitan un fortalecimiento y frente a eso la revisión de más de 200 compromisos. El director anunció que la entidad recibirá 30 mil millones de pesos como parte de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC para reparar a las víctimas del conflicto. Se comprometieron a entregar unos 30 mil millones, en dos meses entregar 3 mil millones, 27 mil antes de finalizar la vigencia. Además, el funcionario anunció que serán indemnizadas las víctimas que cumplen con los requisitos que no tienen discapacidad, que no padecen enfermedades catastróficas o terminales, ni son adultos mayores de 74 años. Una de las necesidades planteadas en la reunión con las mesas departamentales es avanzar en la ruta general. Lo planteamos así y antes de finalizar esta vigencia ya dejamos unos recursos, no solamente para esos tres criterios que están en la resolución 1049, sino también poder avanzar en la ruta general, esas víctimas que ya cumplen requisitos. En cuanto a los recursos de las indemnizaciones administrativas, la subdirectora de la unidad Lorena Mesa explicó que estos estarán disponibles hasta el 31 de agosto para su cobro, teniendo en cuenta las dificultades por el aislamiento preventivo. Como es conocido, hemos tenido algunos inconvenientes y por eso el plazo de entrega de esta indemnización se amplió hasta el 31 de agosto de este año para que las víctimas puedan hacer el cobro de su indemnización administrativa. Durante el gran diálogo social con las víctimas del conflicto en tiempos de COVID-19, el director también informó que se gestionó la bancarización de aproximadamente 18 mil víctimas del conflicto para que los recursos de las indemnizaciones les lleguen directamente a una cuenta que se les creó en el Banco Agrario con unas condiciones favorables. A través de un Facebook Live, la Unidad para las Víctimas presentó la capacitación para víctimas del conflicto participadas con legalidad. El evento contó con la participación de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación. Capacitar a las víctimas, en especial a quienes viven en los municipios PEDET, en temas relacionados con el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, y la Ley de Víctimas 1448, entre otros temas, hacen parte de la estrategia participadas con legalidad que lanzó la unidad. Una estrategia transformadora que va enfocado hacia los 170 municipios PEDET, pero más allá también llegar a las víctimas del exterior. La estrategia busca fortalecer los enfoques de derechos humanos, resolución de conflictos y sana convivencia de las víctimas en sus territorios. Los datos que necesitamos son el nombre, el número de cédula, el número de contacto y el correo electrónico. Esto es para todas las víctimas organizadas y no organizadas de nuestro país. Este lanzamiento contó con la participación del Consejero Presidencial para la Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, alcalde de los municipios PEDET y representante de las mesas departamentales y municipales de víctimas. El director de la Unidad para las Víctimas realizó un recorrido por algunos de los inmuebles que administra el Fondo de Reparación a las Víctimas en Bogotá, con los cuales se busca generar ingresos para el pago de las indemnizaciones a las víctimas del conflicto. El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, inició una serie de visitas a predios que administra el Fondo de Reparación a las Víctimas para conocer e inspeccionar el estado actual de los bienes entregados por exintegrantes de los grupos armados y legales que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz. Estamos haciendo este recorrido, revisando bienes urbanos y rurales. Más de 1.624 bienes tenemos en estos momentos y vamos a recibir nuevamente bienes por parte de la Fiscalía. La entidad busca garantizar la adecuada administración de estos inmuebles y la recuperación total para luego generar recursos que permitan seguirles cumpliendo a las víctimas del conflicto. Pero adicional a eso, tuvimos la fortuna de visitar un bien de Salvatore Mancuso, que hoy podemos decir que está generando un arriendo para poder llevar esos recursos al pago de las indemnizaciones a las víctimas. A la fecha de los bienes que ha recibido la entidad, se han monetizado inmuebles por más de 4 mil millones de pesos y bajo la figura de arrendamiento, se han obtenido recursos por más de 2 mil millones de pesos. Piscicultura, ganadería y cultivo son algunas de las actividades que se desarrollan en los bienes que administra el Fondo de Reparación a Víctimas en Puerto Boyacá y que generan ingresos para la reparación. El director de la unidad también visitó estos predios para verificar su estado. Durante su visita a Puerto Boyacá, el director de la entidad visitó tres predios rurales, de los cuales dos generan actualmente ingresos que son destinados de forma exclusiva a los procesos de reparación de las víctimas del conflicto. Aquí en un municipio, un postulado, Arnubio Triana, entregó este postulado de justicia y paz, entregó este bien para reparar a las víctimas. El Fondo de Reparación de la Unidad para las Víctimas cuenta con 1,624 bienes, de los cuales más del 50% son rurales. Pero son bienes que tienen inconvenientes, situaciones legales que hay que definirlas y hoy estamos revisando primero el sostenimiento de los bienes, poderlos monetizar, pero mientras tanto garantizar el sostenimiento de los mismos. En la actualidad, la Unidad para las Víctimas a través del Fondo de Reparación trabaja para poner en marcha una plataforma digital que permitirá comercializar los inmuebles con los que cuenta la entidad. En la vigencia de 2019, la Unidad para las Víctimas implementó esquemas especiales de acompañamiento por más de 13 mil millones de pesos en apoyo a 46 proyectos de infraestructura social y comunitaria. 23 de estos ya fueron ejecutados. Los esquemas especiales de acompañamiento comunitario son proyectos formulados a partir de las acciones identificadas en el marco de los planes de retorno y reubicación aprobados y dirigidos a ser sostenibles estos procesos. Con esta estrategia hemos podido acompañar cerca de 200 mil personas que están incluidas en los planes de retorno y reubicación, llegando hasta los 32 departamentos y un poco más de 200 municipios. 13 municipios de los departamentos de Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Santander, Meta, Norte de Santander y Sucre fueron beneficiados y hoy cuentan con la ejecución total de las obras con una inversión de 1.748 millones de pesos. Esperamos que con esta estrategia podamos acompañar y apoyar mucho más la implementación de las acciones que están en los planes de retornos y que se permita un avance significativo en ese momento que tienen estas comunidades de su sostenibilidad a través del acompañamiento de la Unidad para las Víctimas y las Entidades Territoriales. Hasta luego. Informativo V Noticias. Muchas gracias a las personas que nos escriben a diario. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter con arroba Unidad Víctimas. Hasta pronto.